¡Hey! ¿Qué onda ven de YouTube? Los saluda Delta Forest Espero estén muy chido cabrones Pues bueno, esta vez les traigo un video de Minecraft ¿Y qué creen? Acaba de salir la nueva actualización La 1.7.3 Entonces, dije, no, pues esto lo tengo que subir a YouTube Para mostrarles qué es lo que trae, lo nuevo Y vamos a ver qué onda Pues bueno, antes de empezar a jugar Quiero mostrarles, a ver dónde es, ayuda y opciones A ver, una de las cosas que más me gustó Es que aquí ya puedes, en esta actualización ya puedes escoger tu skin Veamos, vean Estos son los que, no sé si, la verdad no sé si estos eran los que ya estaban predeterminados Ahora vamos a contarlos, porque según yo eran 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 No sé si estos 3 que están aquí, el Boxer Steve, el Cyclist Steve y el Prisioner Steve Ya estaban, la verdad no sé, porque nunca los vi en el juego Entonces probablemente estos 3 te los están regalando Porque yo sabía por ahí que te iban a regalar 3 skins Los tienes que descargar y te los daban gratis Porque aparte están otros 40 skins que tú tienes que comprar Ahí sí te van a costar, ahí sí nos las van a dejar ir Esos 3 no sé si nos están regalando ya están, la verdad Lo desconozco, ahí déjenlo en los comentarios Pero bueno, lo que sí van a venir son los 40 skins adicionales Que estos se iban a costar Bueno aquí puedes escoger, yo iba a escoger este guía mamado que anda pinche Boxer Vamos a escogerlo, ya está escogido, vamos para atrás ¿Qué otra cosa viene? ¿Cómo se juega? Las novedades, aquí si le dan en ayuda y opciones en el menú principal Luego le dan en cómo se juega, en las novedades Ahí vienen todas las pinches chingaderas que le arreglaron al juego Que la verdad se me hizo algo bueno Ya está más o menos este... Ya no está tan aburrido como estaba al principio Que no tenía ni madres Bueno aquí dice se añadieron pistones y pistones adhesivos Que la verdad eso es lo que más me gusta a mí Lo que más me gustó que le hayan añadido Las vallas apilables también que me gustan mucho Para que hagas así tipo faroles y toda la onda ¿no? En la noche Se han añadido tijeras, bueno eso ya es para quitarle la pinche lana a las ovejas Y un chingo de mamadas, un chingo de cosas le arreglaron, le añadieron Que la verdad me da... no me da flojera Sino que siento que los voy a aburrir si me pongo a leerlos todo Mejor este... los que tengan el juego pues ahí checanlo ¿no? Hay que todo lo que le arreglaron y todo ese pedo ¿no? Que tiene que ver más así con el... con el juego No es tanto así de... lo único que le añadieron así realmente al juego que tú lo vas a ver Son los pistones, las vallas y... y lo de las tijeras creo No sé si hay otra cosa, otra cosa que le haya añadido pero creo que eso es todo ¿no? Entonces vamos a entrar ¿no? en chinga a... al juego Vamos a entrar a este que ya lo tengo... Ah, otra cosa que le añadieron también es que si no quieres que los amigos de tus amigos entren A la chingada, los bloqueas aquí, le quitas las palomitas y ya no entran esos cabrones Nomás este... entras tú y tus amigos y ya no entran ¿sale? Esa es otra de las... de las actualizaciones Vamos a ver ahorita qué es lo que se puede hacer O vamos a hacer los pistones mejor dicho y vamos a ver lo de las vallas La verdad yo ya había entrado para... para checar este... Cómo estaba la onda ¿no? para... para ver este... Si realmente funcionaba Ah, otra cosa que quitaron o que modificaron mejor dicho Es el aspecto de la carne este... ya asada o cocida Cocinada de cerdo, vean ahora es blanca y no es tan... tan negrita como estaba antes La verdad eso no... no... no tiene mucho sentido Pues bueno, vamos a ver cómo se hacen los pistones Los pistones, que es lo... lo nuevo y lo que más le uso a mí que le hayan añadido Se hacen con... vamos aquí con... tres tablones Cuatro piedras este... o cuatro guijarros Un lingote de hierro y uno de piedra rojiza Entonces ahorita vamos a hacerlo Aquí tengo ya todos los ingredientes Rojiza, eh... la piedra y nada más A ver, vamos a hacerlo en putiza Creo que me hace falta algo ¿Qué me hace falta? Ah, la madera Los tablones Bueno, aquí está Listo, ya está, miren Aquí están los tablones Hacemos un... Un... este... Un... pistón, vean Vamos a ver Lo ponemos aquí Siempre cuando lo... si lo ponen de frente El pistón va a quedar bien Entonces acá, vean ¿Sale? O sea, acá va a abrir hacia donde están ustedes viendo Le vamos a quitar esta palanca que está aquí Que es lo que ocupa Eh... ¿Qué otra cosa? Vamos a... Ah, no, aquí tengo la redstone Redstone, redstone A ver... A ver... vamos a ponerle Y... ponemos la palanca aquí Y vean cómo se activa Antes, antes Déjenme enseñarles cómo estoy de mamá Cabrones, vean ¡Jujuy! Veanme, veanme por dentro, cabrones Vean Esa chinga A ver... Esa, vean la nalguita Vean la nalguita Vean la nalguita Así de ladito para que la vean mejor De ladito Esa chinga Vean, vean, vean Pinches nalgotas Bueno Entonces, eso es lo que más me gusta Los pistones adhesivos Me imagino La verdad yo no sé mucho Como les había comentado Yo en esa versión de Xbox Empecé a jugar Pero me imagino Que los pistones adhesivos Que se necesita Un pistón Y... Y un... ¿Qué se necesita? Un repugnante Son unas pinches Madrecitas que parecen de gelatinas Que los tienes que matar Eso la verdad No los he visto mucho Aquí en el juego Pero necesitas eso Para... me imagino Que ahí le puedes poner Este... digamos Un bloque de madera A ver si lo empuja A ver... A ver... Aquí, vean Si tuviera... Si tuviera el... El... Pistón adhesivo Empujaría... Empujaría el bloque Se iría... A ver... Dejenme a ver... Ah, mire Si lo empuja Pero a la hora de jalarlo No lo atrae Lo deja ahí Entonces para eso Es el pistón adhesivo Que bueno Más adelante Este... Voy a tratar de conseguir Este ingrediente Que me hace falta La verdad Los pistones Le hacían mucha falta Bueno a mi me gustaba Me gustaba que... Me gustaría que los hubiera tenido Desde el principio ¿Por qué? Porque puedes hacer un chingo De trampas con esto Puedes hacer puertas falsas Puedes hacer un chingo De mamás La verdad Ahorita me la voy a pasar Jugando varias horas Para ver que onda Que es lo que se puede hacer Con eso ¿No? Otra de las cosas que pusieron Son las vallas A ver... Necesito palos Y... Ya A ver Ah no Necesito también Una lampa Eh... Antorchas Para... Ah quítate pinche cerdo A ver la chingada A verle cabrón Quítate ¿Qué va a andar soliendo? A ver Vamos a... Vamos a hacer uno Aquí vamos a poner... Ah no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no la hice Ah cabrón Qué pendejo A ver Está aquí Las vallas Con eso está Es suficiente A ver A ver A ver Ponemos aquí Otra Otra Y... Le ponemos A ver necesito Hacer una para arriba Y le ponemos Una De esta madre ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo Ay ¿Cómo se llama? A ver Déjenme ver ¿Cómo se llama? No me acuerdo La verdad A ver Bueno es una pinche Esa pinche luz Que tiene del nether La verdad Se ve muy chido Es para Así para Para detalles No vean Vamos a hacer otra Pero vamos a hacerla Un poquito diferente A ver Así Uno Dos Tres Esta va a quedar vaquita Porque ya no me No tengo este Vallas A ver Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Y Y Le ponemos aquí La verdad Se ve muy chido Así El farol Se ve poca madre Eso es lo que Lo que más me gustó Los 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 Cristones Y esto Que se pueden apilar Ya esto Porque le da Un detalle Así Se ve más chido Otra de las cosas Que le pusieron Es La La Las tijeras Que es para quitarle La lana A las ovejas Vean Aquí Este Ya la había rapado Aquí anda una Acá anda otra Esa se va La va a dejar bien Pelona A ver No huyas No huyas Cobarde A ver Me acerco Y la aprieto LT Y vean Tira la lana Así ya sin Lasimarla Por Por los que se quejan De que lastiman En las ovejas Pues bueno Creo que Eso de Las tijeras La verdad no le vi Mucho caso Porque Ahorita No se pueden Atraer Las ovejas Ni las vacas Con el trigo Entonces por eso No le veo mucho caso Porque ahorita No se pueden Reproducir todavía Yo creo que Las tijeras Las hubieran sacado Al mismo tiempo Que Esa actualización Que va a ser La Vean Ni me pela La cabrona Chíngate Pendeja Entonces La próxima Actualización Que va a ser La 1.8.2 Entonces Ahí si Probablemente Si se van a poder Atraer las ovejas Y las vacas Con el trigo Y ya se van a poder Reproducir Entonces Pero falta Para esa actualización Si hace falta Todavía un poquito más No se cuanto Pero si va a salir En la próxima Es lo que por ahí Leí Entonces no es muy seguro Entonces Que otra cosa Pues yo creo que Así lo más esencial Sería esto Lo que les mostré No se Creo que Ah lo de la arcilla Que ahorita Ya va a haber Más arcilla En los mapas Que afortunadamente En este mapa Si encontré arcilla Bueno no la encontré Yo la encontré Un amigo El espada Greenhog Saludos espada Cabrón Este Él la encontró Y pues de ahí Me agarré Y todavía era Cuando se podían Multiplicar Las cosas Con el dispensador Y hice un chingo Llené dos Pinchos baúles Con este Con Con la Con los ladrillos Pero entonces Este Eso fue lo que mejoraron Que otra cosa Pues en si Eso del juego Fue todo Entonces Este Espero les haya agradado Amigos Ya saben Dejen sus comentarios Sus likes Por favor Ya que ayuda muchísimo Ayuda mucho Sus likes Para Para promocionarnos Y Suscríbanse Si eres nuevo Suscríbete por favor Este Para que te lleguen Todos mis videos Cada que suba Te lleguen a tu Caja De Youtube Bueno Entonces señores Sería todo Un placer Haber estado con ustedes Nos vemos en la próxima Señores Cuídense Bye 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 ¡Gracias!